Hoy día, señores, nos visitan una cantidad de mujeres que están padeciendo de cólicos menstruales, les está dando migraña, muchas otras desbalances hormonales, y todo esto pudiera ser producido, escucha bien, de un metabolismo estrogénico que lo único que te está diciendo a gritos es que está sobrecargado. Así que si usted padece de estos problemas, escuche bien lo que te voy a revelar el día de hoy y que tienes que poner mucha más atención a un órgano que es el responsable de metabolizar a esos estrógenos, desecharlo una vez que ya han hecho su trabajo, y ese órgano se llama hígado. Así que escucha bien esto, mujer, tus ovarios producen estrógenos y terminan su ciclo, se van al hígado. Ahí el hígado los tiene que metabolizar, los tiene que sacar de su cuerpo, pero cuando tu hígado los traes sobrecargados. ¿Por qué? Porque no llevas una buena alimentación, no te importa, no te interesa, a lo mejor no sabes, o de pronto estás pasando por algún estrés, o de pronto tienes alguna patología donde estás tomando medicamentos que te van a molestar el hígado. Entonces todos estos estrógenos, tienes que entender esto, todos esos estrógenos no se van a eliminar bien y empiezan a acumularse y terminan dándote una serie de patologías que son más que alarmas diciéndote que tu hígado está... está está